¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Un placer volver a reencontarnos aquí en el área Estación 820, la radio. Recuerde que también nos puede seguir por internet www.somosracin.com.ar Y aquí estamos, ¿no? Domingo a la noche, lluvia de por medio. Lindo para estar prendido a la radio, para escuchar toda la actualidad nuestro querido y amado Racing. En la voz de nuestro compañero Tofanelli, que nos va a estar contando toda la info del conjunto de Facundo Saba, que también lo vamos a estar escuchando en la conferencia de prensa que brindó el último día viernes, después del entrenamiento allí en el country Mapuche. Pero aquí lo tengo cerquita mío a Lucianito Bense, ¿no? Algo raro, ¿no? Sin fútbol uno es como que comienza ya a extrañar el rodaje de la pelota, el vértigo de los partidos, el ver o el estar en cada uno de los estadios para seguir a nuestro club. Y uno ya tiene esa adrenalina, ¿no? Que todo parece indicar, como mencionaba en los últimos días Fernando Marín, que el campeonato va a alargar el fin de semana del viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto. Que va a ser como aquel campeonato largo que ganó Boca Juniors, ¿no? Largo entre comillas, o sea, 30 equipos a una rueda, todos contra todos, sin revancha. Yo siempre digo que es un torneo extenso. Largo para mí son aquellos campeonatos, y lo vuelvo a repetir, en el cual se juega de local y de visitante frente al mismo rival. Porque nos ha pasado algo muy raro, ¿no? Una curiosidad en estos últimos campeonatos, que es que frente a Defensa y Justicia, jugamos todos los partidos en cancha de Defensa. Defensa no vino nunca todavía a cancha de Racing. O mismo Temperley. Jugamos dos veces, las dos veces jugamos en cancha de Racing, no hemos ido a la cancha del Gasolero. Entonces esperemos cómo será este campeonato, que va a tener cuatro descensos, dos ascensos, que va a haber el campeón a la Copa Libertadores, el subcampeón también, muy parecido a aquel campeonato que ganó Boca Juniors, de la mano del Vasco Barroa Barrena, donde también, en principio, habría una liguilla, con una disputa muy parecida o casi similar a aquella liguilla en la cual nosotros dejamos afuera Independiente. ¿Cómo anda, Lucianito? ¿Vence bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas noches. También a todos los oyentes. Sí, la verdad que sí, se extraña el fútbol. Bueno, unas semanas atrás hablaba solamente de la Copa América, porque estaba en juego ese torneo. No, pero yo creo que, a ver, a nosotros nos interesa capaz, obviamente le damos la importancia a los torneos de selecciones, pero uno quiere, y extraña, ¿no? Lo que es el ruedo futbolístico en la Argentina, el fútbol de primera división, obviamente los partidos, y yo creo que estamos todos ansiosos para que los días vayan pasando, empiezan a rodar el fútbol en la Argentina, y ver este nuevo Racing, que todavía sigue siendo una incógnita, todavía hay algunas cuestiones que, la verdad, a mí, entender, yo hablo personalmente, ¿no? Capaz que muchos pueden pensar como yo, una dirigencia que no ha movido muchas cosas, una dirigencia que está muy dormida, y un equipo que se empezó a desarmar de a poco. Se empezó a desarmar con la ida de Milito, se empezó a desarmar con la ida de Zaja, y creo que también sumarle la salida del oro también, un dolor de cabeza, y ahora, bueno, que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con Roger Martínez. Sume también la salida de Facundo Pereira, de Discoteca Núñez, de Rodrigo Depol. Muchas salidas que, a ver, algunos jugadores dieron menos, y algunos jugadores dieron más, pero sin embargo, el equipo se fue desarmando de a poco. Y otros no dieron nada. Sí, bueno, otros no dieron nada, pero yo creo que está muy dormida, yo veo que San Lorenzo ya, enseguida fue por un técnico, enseguida fue, trajo jugadores, se está moviendo, Boca, que se armó realmente muy bien, que, a ver, es entendible que Boca también se arme, porque está jugando la Copa, pero yo veo que River, que todos los equipos se están armando, independiente, lo mismo, pero Racing todavía no se sabe, y ese es el miedo que tengo yo, que vamos a tener que esperar, a una semana, dos semanas, antes que empiece el torneo, para ver quién viene a Racing. Yo creo que, ahí hay un problema de la dirigencia, y también del cuerpo técnico, que todavía no se sentaron, empezaron a hacer una pretemporada, por más que siguen casi todos los mismos jugadores, pero restándole los jugadores que ya no están, que los que se fueron, o como el caso de Milito, que dejó de ser jugador de Racing, porque decidió retirarse del fútbol. Pero yo creo que estamos pendientes de lo que va a ser el nuevo Racing. La verdad que yo todavía tengo esa incógnita, y la verdad que me gustaría que la dirigencia empiece a mover la carpeta. Yo me voy a meter en lo que usted está diciendo, y dejé un nombre capaz que no lo nombré, y seguramente va a ser la consigna, porque le voy a pedir a la oyente que nos cuente, a ver si vende o no a Roger Martínez, porque Roger Martínez ha llegado a una oferta, el club francés después hizo un retruco, y la aumentó en un millón de euros más, seis millones de euros brutos la operación, Racing tendría un 15% de un porcentaje de una futura venta, recordemos que el pase no es todo de Racing, sino el 85%, que después ya Tofa no va a estar contando bien cada uno de los temas, pero lo quería tener en la mesa como consigna en el programa, no, vendemos o no a Roger, yo tengo mi punto de vista. Viendo cómo viene todo, si pudiera extender ese 15% a un 20% de una futura venta, yo lo vendo a Roger Martínez. Eso sí, no lo vendería a Bou. Y un millón de euros o de dólares, lo destinaría a repatriar a Facundo Pereira, que un millón de dólares por un jugador como Facundo Pereira, que jugó cuando le tocó disputar en Racing, bastante relegado cumplió, me parece que podría llegar a llenar ese hueco. Yo capaz que también me sumo a lo que usted dice en cuanto a la dirigencia, que está media dormida, pero me parece que lo que estamos realizando para mí es que jugar callado. O sea, porque Racing pensó en Torsiglieri, pero ya Central lo tiene casi abrochado. Entonces me parece que no es bueno decir el jugador que se va a ir a buscar. Hay que callarse, jugar callado, para que no se lo arrebate otra institución, y para que el valor tampoco se incremente. Porque si uno piensa, y creo, le voy a pedir a usted, ¿cuáles serían los puestos que usted reforzaría? Uno creo que lo venimos pidiendo desde hace ya un año y medio. Sí, un ocho. Un ocho. Eso lo ven, pero un ocho, ¿no? Un no ir, que no tengo nada contra Tito no ir. Pero o es delantero o es mediocampista. Vino como mediocampista, pero todos sabemos que sus inicios y le tira a ser delantero. Entonces, nos hace falta un mediocampista por el sector derecho. Una cuña, como tenemos una cuña por izquierda, uno por derecha. Yo digo un estilo Augusto Fernández, ya sé, Augusto Fernández no va a venir. Un estilo Bufarini. Un estilo Camote Acuña, aquel que tenía Racing en la década del ochenta. Un zaguero central, nos haría falta también. Si Víctor se despertara y entendiera cómo tiene que jugar en Racing, podría quedarse tranquilamente. Y ser dupla central junto con Nico Sánchez y ser suplente Cabral, ¿por qué no? Y si se va Rocio Martínez, hay que ir en busca de un delantero también. Exactamente. Porque, a ver, Racing, ¿cuántos delanteros cuenta hoy en día? Lisandro López, Bou, y rogando que no caiga una oferta por Bou, porque Bou, ni bien caiga una oferta, se va. Por eso yo decía de destinar un millón de dólares a traer a Facundo Pereira, si anduvo bien Facundo Pereira, porque muchos nombran a Bergesio, póngale. Dio muchísimo por Racing, la rompió en Racing, la rompió en San Lorenzo, pero yo no lo veo jugar, y para mí es una incógnita. Ojalá, vine a Racing en algún momento, la rompa. Algo parecido pasaba con Licha, cuando antes que más, en la Copa que juega Racing, siendo dirigida por Coca, después de haber salido campeón, todos pedíamos a Licha. Licha no vino, decidió quedarse un año más en Brasil, y tuvo muy poco juego. Por más que en la Copa, que había llegado a semifinales, era un jugador que entraba, pero no tenía mucho. Y sin embargo fue un incógnita, y después, yo creo que Lisandro López terminó siendo lo que fue, para mí uno de los mejores jugadores del último plantel, del último torneo, fue uno de los mejores jugadores que tuvo Racing. Puede ser también, a ver, que uno tenga ese miedo, ese temor, el caso de Bergesio, primero, porque ya es un jugador grande, pero bueno, sería una buena posibilidad. Pero a ver, por eso, o sea, yo lo que voy a decir es que Racing está, o la dirigencia de Racing está como, viendo qué es lo que pasa, y nos mueve la carpeta. Pasó algo muy similar, a ver, con el caso de este muchacho de Central, que lo quería comprar River, o que River quería poner la plata por el pase del jugador, no me sabe el nombre, Salazar, Salazar, Salazar. Desde la dirigencia de Central, le dijeron a River Bárbaro, usted lo quiere a este jugador, uno arriba del otro. Y quiero amallada, le dijeron. Y quiero amallada. Ahora, con lo que hicimos nosotros, ¿hicimos lo mismo? Le pusimos la presión, porque si vos me decís que River pone la plata una arriba del otro, como en un momento que nosotros hablábamos con alguien de la dirigencia hace dos fines de semanas atrás o tres fines de semanas atrás, y no habían dicho que la intención de Racing era que la plata venga una arriba de la otra, finalmente después lo terminamos siguiendo en cuotas. Entonces, eso en realidad no te sirve, porque vos cuando vas a buscar un jugador, al jugador no lo vas a buscar en cuotas. Entonces, creo que esos son los problemas de la dirigencia. está bárbaro. ¿Vos querés que el jugador se vaya porque vos le prometiste al jugador que se vaya? Bueno, pero vos para comprar necesitas tener el efectivo. Entonces, creo que hay muchas cosas que realmente es como que el camino para armar el nuevo Racing está como realmente muy complicado. Y esas cuestiones dicen mucho, porque yo creo que de todos los equipos que yo en la tienda estuve viendo, hay una página en internet, hay una posibilidad que vos ves el mercado de pase como va, equipo por equipo, y yo el único equipo que vi de los grandes que no ha traído jugadores y que no tiene todavía nada en mente es Racing. Deberían nombrar dos jugadores, ¿cómo que no trajo Racing? Ah, bueno, volvieron. Corbanán y Salvejich. Bueno, pero en el caso de Corbanán yo había leído de que no está en los planes de Facundo Saba y que va a ser o sea, transferido o creo que va a dado a... Negociado nuevamente. Sí, negociado nuevamente, en el caso de Salvejich no tanto. ¿Lo quiere escuchar al técnico de Racing? ¿Cómo no? Lo escuchamos en conferencia de prensa el último viernes por la noche, allí cuando finalizaba el entrenamiento vespertino en Mapuche, en Pilar. El equipo, hay jugadores que no están que fueron muy importantes para Racing pero bueno, por suerte pudimos mantener a jugadores importantísimos con la base del equipo que a mí siempre me gusta mantener la mayoría de jugadores que se pueda así que en sentido por supuesto que los jugadores que se fueron fueron y son demasiado importantes para la historia de este club y los vamos a extrañar pero trataremos que sea lo menos posible así que estamos trabajando muy duro muy fuerte así que estamos contentos la pretemporada está siendo muy buena en todos los aspectos los jugadores están trabajando muy bien como lo han hecho siempre así que esperemos seguir de esta manera se habla de Torseguilieri se habla de Marcelo Melli ¿hay algún otro jugador o alguna otra posición que vos quieras reforzar que hablaste con el presidente? No, no soy de dar nombres por supuesto que estamos en contacto permanente analizando varias cosas pero no queremos apresurarnos creo que lo más importante es que pudimos mantener la base del equipo tenemos el año pasado teníamos 34 jugadores y queremos queríamos bajarlo bueno las bajas obligadas que tuvimos hace que el número jueves haya bajado pero no queremos volver a traer jugadores por traer o sea si bien alguien tiene que ser para mejorar lo que tenemos lo que tenemos muy bueno así que no tenemos apuro realmente en traer jugadores ¿es prioridad el volante o fundamentalmente el defensor ante la salida de Lolo? No, tenemos en el medio tenemos a Cerro tenemos a Videla tenemos a Web tenemos a Camacho tenemos alternativas en el medio por supuesto que si viene si viene alguien más Tavismara o sea tenemos un montón de 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 posibilidades si viene alguien más tiene que ser alguien que que sume que que sea muy bueno y y defensivamente también tenemos muchas variantes o sea hay posibilidad que alguno que alguno se vaya porque han llegado algunas ofertas y en este caso podríamos buscar buscar así que no tenemos realmente no tenemos apuro estamos trabajando con la cantidad de jugadores que queremos como te dije no nos gusta llenarnos de jugadores porque no nos gusta darle calidad al entrenamiento y no nos gusta dejar jugadores afuera entonces cuanto menos jugadores puedan dejar podamos dejar afuera en un trabajo táctico o en algún otro trabajo para mí es mejor quiero que estén todos contentos y y teniendo muchos jugadores eso es más difícil de lograr entonces por eso que estoy tranquilo con los jugadores que tenemos acá se te nota tranquilo como vos bien marcás recién lo escuchábamos a Caudet que no puede armar un equipo la actualidad de Racing es diferente te quiero preguntar si ya definiste que tu arquero va a ser Nelson Ibañez más allá de que quizás pueda llegar a algún otro tenemos mucha confianza en Ibañez y en Musso también Gómez está muy bien están trabajando muy bien ellos así que cada vez que le ha tocado jugar a Ibañez lo ha hecho muy bien en Musso lo hemos visto jugar en Reserva y a Gómez también y cada vez que le tocó también lo ha hecho muy bien están trabajando todos muy bien acá así que tenemos mucha confianza en ellos cuando se fueron los referentes habló de Milito y Saja marcaron algunos jugadores que podían ocupar su lugar Agüet Cerro Videla Lolo que ya se fue Lisandro López ya tenés claro que va a ser el capitán del equipo sí, sí ya se los comuniqué a ellos Lisandro va a ser el capitán pero también bueno así como estaba Diego secundado por 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 Saja por por la web o sea acá va a ser lo mismo acá hay 7 8 jugadores que tranquilamente pueden ser capitán de este equipo por historia en el club por experiencia por liderazgo porque son son líderes para mí que pueden ser capitán así que está Lisandro está Agüet está el resto de los compañeros que hacen como un grupo de capitanes como yo lo hablé con ellos que creo que es importante tenerlo así que bueno eso es lo que nosotros creemos que es lo mejor ¿en dónde lo pensás a Oscar Romero en lo que viene? ¿en un esquema tal vez contra delanteros en los últimos metros más en los últimos metros por derecha tal vez? sí pero por ejemplo con Lanús ha jugado en esa posición pero jugar con 3 en el medio nosotros también tenemos la posibilidad que él se tire al medio y cubrir el espacio con los 3 del medio no quiero que se estante en esa posición creo que él es un jugador que necesita moverse por muchos lugares donde más le gusta él arrancar es por la derecha también porque tiene la zurda para entrar para el medio y poner esos pases que él pone por encima de la defensa o en cortada también para rematar al arco o sea que en ese sentido él se siente cómodo jugando ahí pero yo no quiero que él juegue estancado ahí me gusta que él se mueva como también me gusta que se mueva del otro lado que tengan variantes no es que yo le exijo que jueguen por derecha y se queden ahí al contrario hablaste de superpoblación en la mitad de la cancha eso quiere decir que si no viene el jugador principal que querías te arreglas con lo que tenés hablo del Pulpo González que era el que por lo menos el cuerpo técnico deseaba que llegue más allá de esto de Meli que se habla ¿te conformás con lo que tenés si no llega el Pulpo González? no si viene alguien para sumar venido sea estoy contento con lo que tenemos tenemos un solo torneo más la Copa Argentina o sea tenemos dos pero la Copa Argentina se juega muy espaciadamente entonces en ese sentido no me gusta lo peor para un entrenador es tener que dejar muchos jugadores afuera porque como entrenador es lo que más sufro dejar un jugador en el banco o dejar un jugador fuera del banco realmente es la tarea más difícil para nosotros acá no hemos tenido ningún problema con ningún jugador en todo este tiempo al contrario cada vez que alguno ha quedado afuera ha venido a entrenar el día siguiente con buena predisposición esto es algo que nosotros también hablamos mucho enojándose yo se los digo a ellos siempre enojándose poniendo mala cara o teniendo actitudes que no son las correctas no van a lograr poder jugar al contrario se perjudican ellos perjudican al equipo entonces eso lo tiene muy claro y lo han hecho muy bien todo este tiempo Pizzería La Guitarrita desde 1963 con la mejor pizza a la piedra ahora en el barrio de Núñez Cuba 3300 esquina Manuela Pedraza creada por René Pontoni y Mario Bollé generación tras generación encargada de atender a sus clientes en un ambiente estrictamente familiar deleítese con la mejor pizza de Buenos Aires www.somosracing.com.ar toda la información futbolística e institucional actualizada al instante www.somosracing.com.ar sitio oficial del hincha sumate a la filial Lanús Panadero Díaz acercate a Quintana 592 Lanús Oeste miércoles y viernes de 19 a 21 horas facebook filial Racing Lanús o vía twitter arroba filial RC Lanús asociate ahora podes dejar tu nombre grabado en el cilindro sumate al mural de la pasión del hincha una nueva manera de colaborar con el club adquirí tu lugar ahora ingresando en locademia.racingclub.com.ar o acercate a las tiendas Locademia los fondos recaudados serán destinados a continuar con las obras de reformas en el estadio a cargo de su comité de gestión no te quedes afuera Racing Club el primer grande soy Francisco Cerro no te muevas del dial sigue escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Continuamos aquí en Somos Racing y ahora si ya lo tenemos conectado en línea a nuestro especialista en el mundo Racing ¿Cómo anda Bernit? ¿Cómo anda Tofa? ¿Qué tal? Marcel Lucy ¿Cómo le va? Todo bien ¿Usted cómo anda? Bien ¿Todo bien? ¿Escuchaba al técnico? Sí Sí Así es Escuchamos al técnico de la academia que ante la tranquilidad que él muestra para mí tiene los mismos nervios y las dudas que nosotros ¿Sabes que ¿Cómo te va Tofa? ¿Cómo te va Lucy? ¿Todo bien? ¿Sabes que bueno yo te iba anotando algunas cosas por más que yo ya lo había escuchado pero ahora bueno anotar algunas cosas que dijo en un momento cuando le preguntan o sea ¿Por qué jugador? él dijo no doy nombres primero pero después también en otra pregunta dice no queremos traer jugadores por traer yo creo que es un error yo creo que si un técnico quiere tratar de armar un equipo tiene que dar nombres primero o sea el traer por traer es verdad que algunos de los técnicos que han pasado por Racing hicieron eso y no le fueron bien Saba mismo lo hizo a principio de año Saba mismo lo hizo pero después no se olvide de Bismarra bueno pero por eso después en otro momento dice si viene alguien bienvenido sea si viene a sumar está todo bien igual estamos bien y no pretendo sumar más o sea yo creo que comparto lo mismo que dice que dice Tofa o sea las propias inseguridades que tenemos nosotros de acá también la tiene él porque se contradice solo porque yo creo que un error es no dar nombres yo creo que cuando vos tenés que traer un ejemplo necesitamos un 8 tiene que traer con nombre no sirve si no traemos un 8 no es el mismo un 8 de primera división a un jugador de segunda división por dar un ejemplo yo creo que se contradice y creo que en el momento cuando dice estamos bien así como estamos yo creo que ni él se lo cree Tofa Racing tiene el partido 4 de agosto con Olimpo por la Copa Argentina y después tiene el 17 el partido con Lanús así es exactamente juega mi pregunta es y lo tiro sobre la mesa como si estuviera jugando al truco si ¿cuánto crédito se juega el técnico en esos dos partidos? y la verdad que bastante yo no sé si la Supercopa con Lanús por ahí va a ser más importante que la Copa Argentina si bien una final hay que ganarla siempre para mí la Copa Argentina tiene más peso todavía porque es una copa que ahora todos la miran como si fuese la Champions League porque hay que ganarla para jugarla a Libertadores con todo lo que eso significa nunca fue tan importante la Copa Argentina como esta es como la chica del barrio ¿no? la chica del barrio piensa que la modelo top yo creo que se jugó muchísimo Saba el partido de Copa Argentina antes de o sea el día que que iba a jugar Milito que iba a ser el último yo creo que no se jugaba mucho por el rival el rival yo creo que ahí se jugaba la temporada era el último partido de la temporada yo creo que ahora el primer partido de Copa Argentina no sé si por más que es para Racing es fundamental ganar la Copa pero yo creo que que o sea como comienza recién el torneo para mí yo para mí ¿sabes lo que es importante de Toffa y Lucho? sí que Racing le gane a Olimpo ahora es pasar de fase es como tirar la pelota para adelante después verá qué pasa con Racing en la Copa Argentina sí pero ¿sabés qué pasa Luz? y aparte la gente con este parate también un poco la bronca que tenía con el equipo y por ahí con el técnico de la academia se apaciguó un poco y si vos arrancás la Copa Argentina quedando afuera ya arrancás el torneo con la gente caliente de nuevo por eso yo lo sumo y qué pasa después si Racing Dios no quiera porque le quiero ganar a Lanús pero dos derrotas una con Olimpo y otra con Lanús a eso voy yo se juega mucho el técnico en agosto sí para mí sí para mí son cuatro partidos de campeonato 7, 14, 21 y 28 después hay receso una semanita Copa FIFA cuatro partidos de campeonato más Lanús el 17 más Olimpo el jueves 4 creo que si no de agosto si no me no me falla la memoria pero se juega mucho pero cuénteme cómo se está desarrollando todo en el country mapuche cómo no empezó la semana Racing con la pretemporada en Pilar doble turno todos los días salvo el jueves le están dando duro y parejo a los jugadores peleándose un lugar por el primer equipo y justamente ayer hubo amistosos contra Ituzangó se jugaron dos partidos uno de los titulares y otro de los suplentes los titulares ganaron cuatro a cero si querés repasamos quiénes serían los titulares hoy en día de la academia dale Alarco Nelson Ibáñez Iván Pichud Nicolás Sánchez Sergio Vítor y Leandro Grimi Francisco Cerro Ezequiel Villena Luciano Güell Oscar Romero Lisandro López y Marcos Acuña recordando que Gustavo Bow estaba lesionado y que Roger Martínez todavía no volvió de la licencia después de la Copa América estará volviendo esta semana esos serían los titulares los goles los hicieron Lisandro López en dos oportunidades Oscar Romero y Francisco Cerro por otro lado después jugaron los suplentes también victoria abultada 5 a 0 a favor de Racing los goles los hicieron Lautaro Martínez Washington Camacho Brian Mancilla y Matías Aracho en dos oportunidades ese equipo salió con Juan Muzo Alarco Gastón Díaz Jonathan Cabral Gastón Campi Germán Bogoril Agustín Araujo Federico Bismara Washington Camacho Fernando Valenzuela Brian Mancilla y Lautaro Martínez si te parece empezamos a hablar Marce de los jugadores que dejaron la academia y quién lo podría dejar también dale bueno primero lo ya sabido como la salida de Luciano Lolo 3 millones y medio de dólares el dinero que le entrará Racing en 5 cuotas la primera en un millón de dólares ahora y el resto en 4 cuotas más a sumarse otro de los jugadores que dejó la academia es el juvenil Mariano Barreiro que el día de hoy ya estuvo entrenando con Defensa y Justicia a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra de 2 millones de dólares para mí un error esto de poner la cláusula de recesión tan baja siendo que después pasa lo que nos pasó o lo que nos va a pasar con José Luis Gómez un torneo bueno y se lo llevan por nada al patrimonio del club y otro de los jugadores que está en boca de todos y que podría dejar también la academia es Roger Martínez que como lo decían ustedes al principio del programa esta semana llegó la primera oferta del Lyon de Francia 5 millones de dólares oferta que fue rechazada por Racing y que el día viernes llegó la contra oferta del Lyon con un millón más 6 millones brutos más 15% de una futura venta y es una oferta que también va a volver a rechazar Racing porque desde la dirigencia dicen que Roger se va por el valor de la cláusula que es de 8 millones netos para la academia pero el problema pasa con los jugadores cuando los vienen a buscar de afuera es el sueldo que le ofrecerían al colombiano que es de 150.000 euros por mes algo que incluso con la mejora que le está haciendo Racing de contrato a Roger Martínez no llega a ser ni el 20% de lo que le ofrece en Francia así que habrá que ver cómo continúa este tema ¿Usted lo vendería o no a Roger? en las condiciones que me está contando por la cláusula para mí por el dinero de la cláusula no sería una mala venta teniendo en cuenta que va a ser dinero para ir a buscar a otro jugador ahora por los 6 millones yo no sé si lo vendría te estaba escuchando vos al principio y tenés un poco de razón pero yo lo guardaría todavía en Racing ¿Usted me vence? para mí se tiene que quedar es un jugador que es oro en polvo y creo que necesita tener más ruidos futbolísticos con la camiseta de Racing en el momento que nos tiramos a cabo lo aprovechado lo cedimos volvió y creo que no no lo utilizó de gran manera Racing no lo supo aprovechar mucho ¿Hasta cuándo tiene contacto Roger? Junio 2018 si no me falla la memoria ¿no? Sí 10 Faltan 2 años Por eso Usted sabe a dónde apunto ¿no? A la renovación del contrato Exactamente Por eso le digo que hay que pensarlo bien A mí vuelvo a repetir si me dan el 20% de una futura venta No, no pero yo le pido el 20% Si se suben al 20% y los 6 millones brutos yo lo vendo Yo lo vendo Sí A ver Lo que tiene que ver con la parte A mí hay algo que no me cierra de Roger Martínez y se lo voy a decir Cuando Roger Martínez juega 45 minutos la rompe Cuando es titular y juega a los 90 hay 45 minutos que desaparece Es pibe Ya sé que usted me dijo es oro en polvo y tiene razón Pero yo lo vendería yo Pero bueno ¿Cómo y el resto? ¿Cómo sigue el mercado? Y bueno pasamos ahora a comentar los jugadores que interesan en Racing o por los que hubo algún que otro sondeo El caso de César Melli el mediocampista de Boca 2.5 millones de dólares pide Boca por el 50% del pase lo que restaría arreglarse es el 50% perteneciente a Colón Racing ofreció a préstamo la bruja Bismara para que vaya el sabalero algo que fue rechazado por la dirigencia sabalera por el alto sueldo que cobra Bismara y para su presupuesto y pedirían el 50% de Sergio Vitor para lo que Blanco quedó en contestar luego hablar con Saba lo hacen en estos días para ver qué decisión terminan tomando para mí es mucho para mí Melli no tendría que venir directamente para mí no es una buena elección para mí es más Cerro que Melli porque si necesitamos un 8 traigamos un 8-8 no traigamos un 5 que puede jugar de 8 o sea para correr y meterlo tenemos a Cerro a Videla y además también tenemos que digamos que Melli no tuvo un buen paso por boca por más que ni bien había llegado de Colón parecía que iba a ser un jugador importante yo no lo entiendo la verdad que después no termino siendo un jugador no entiendo ni al técnico que le gusta a Melli ni a los dirigentes de Racing que van a buscar a Melli no, no es que es un tema no lo entiendo a mí como jugador Melli me gusta pero no para para el equipo que está armando Racing nosotros necesitamos un 8 si, si si vamos a jugar como quiera el técnico capaz con un 4 3-3 para poner a Melli lo pongo a Cerro por derecha y si no al propio Gastón Díaz lo pruebo para traer por traer como dice el técnico de Racing no traigamos nada el técnico se equivocó bastante eligiendo a los jugadores ¿sabes cuál es el problema Marce? que a Melli si lo traen no lo traen para que juegue 8 lo traen para que juegue 5 claro ¿y para qué lo traemos entonces? con la cantidad de jugadores que tenemos después vamos a tener que ir a buscar un 8 y no lo vamos a ir a buscar un 8 por ahora no suena a nadie la verdad no entiendo por eso mismo yo lo que le decía al principio del programa o sea hay ciertos manejos y cierta responsabilidad por parte de la dirigencia que la verdad que no se entiende porque si realmente Racing quiere pelear el torneo tiene que armarse yo me comuniqué con gente porque es verdad que se fueron jugadores como dijo en la entrevista hay muchos jugadores que se fueron pero la gran mayoría de los jugadores que se fueron eran jugadores que le daban cierta importancia al plantel esto que tiró acá se lo tiré a un alto dirigente importante de Racing y me contestó lo pidió Saba me parece que a Saba le está modando mucho crédito o sea el crédito que él no tiene se lo está modando o sea que dirija con lo que tenga o traemos un 8-8 o que se arregle con lo que hay si tenemos bastante material o sea nos falta un 8 traigamos un 8 y no lo vendamos a Víctor porque ya lo vendimos a Lolo aquí vamos a traer Campi va a jugar Salvejich no es sufrir es que por eso a ver Racing tardó demasiado con el tema de Torciigleri debido a lo que pasaba con Lolo con River que en un momento parecía que iba después en un momento River lo rechazó y vos fijate lo que sucedió Racing tardó demasiado que vos fijate que ahora Torciigleri está en carpeta casi todos los equipos de fútbol argentino y como bien decía vos recién que yo me entré el día de ayer leyendo en un diario que Torciigleri ya casi está con un pie adentro de central entonces yo creo que demora mucho la dirigencia de Racing espera mucho y es no me sale la palabra la verdad que no me sale la palabra como decir es como que siempre está pendiente de ver lo que va a pasar o no y yo creo que no si vos realmente querés armar el equipo tenés que armarlo pero también cuando vos vendés tenés que vender bien no con lo que hicimos con Lolo que es una paparruchada alguna cosita más Tophá si sumar a esto que decía Lucie sobre Torciiglieri es que al jugador le seducía a Galina Racing pero no en las condiciones que lo venía a buscar Racing porque lo que ofrecía la academia era un préstamo por un año y lo que buscaba el jugador en Argentina Torciiglieri era irse de México porque no se sentía cómodo en el club Rosario Central le ofreció comprarle el pase entonces el jugador aceptó sin dudarlo y Blanco lo que dijo en la semana es que si no viene Torciiglieri probablemente busquemos un central y corramos a Grimi como zaguero es decir tampoco ir a buscar otro central y corremos a Grimi como zaguero y le ofrecemos a Borira Colón claro y nos quedamos sin otro 3 y juega Corbalán entonces volvemos ahora mismo que antes ¿alguna cosita más Tofi? nada muchachos bueno un abrazo grande ¿cómo sigue la semana? el plantel vuelve mañana a entrenarse doble turno y se espera una semana monedita como la que tuvimos esta que acaba de pasar que es que entrena hasta el 8 en Mapuche ¿no? sí después vuelve ya aquí a Avellaneda así es para prepararse para el torneo el inicio del campeonato y la Copa Argentina otra pregunta más y ya te dejo Tofa en el caso de Corbalán ¿no lo va a tener en cuenta? no la verdad que no 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 se va a ir Grimi Boboril tampoco a Boboril lo de Colón sonó también lo vinieron a buscar de Brasil pero el jugador tiene intenciones de quedarse a luchar en Racing es decir que se va a quedar en el plantel y a Corbalán si viene alguna oferta lo van a dejar ir si no seguirá junto al plantel dale muchísimas gracias a Tofa un abrazo Lucy Estación 820 Espacio Publicitario Estación 820 La Radio Estación 820 Las cupecitas del turismo de carretera llegan a Estación 820 Cupecitas La leyenda continúa Miércoles a las 17 horas con la conducción de Ernesto Frangy y Hugo Di Santo Cupecitas La leyenda continúa Hola soy Manuel Wirtz padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias te hago una pregunta ¿estás tapado de tapitas? deja de acumularlas en el baúl de tu auto en la cocina en el living en la bañera o donde sea que las tengas donalas a Fundación Garrahan los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446 Los martes a las 15 de Academia el programa de la Academia del Tango de Lomas de Sabora miembro correspondiente de la Academia Nacional del Tango de Argentina la ciudad sus personajes sus costumbres y el tango de Academia los martes a las 15 por Estación 820 La Radio Química MIG, distribuidora Sauber, productos de limpieza sueltos, suavizantes, detergentes, perfuminas, jabón en polvo, líquidos para baños químicos, artículos varios, todo para tu piscina, productos de limpieza para autos, limpia tapizados, limpia motores. Avenida Monteverde, 4487, Ruta 4, Bursaco, teléfono 4 2 9 9 0 5 4 4. Los mejores precios los encontrás en Química MIG, distribuidora Sauber. Todos los lunes, de 14 a 16, les proponemos Vivir Mejor, para tener una mejor calidad de vida, para aprender a manejarse con más seguridad, para ser consciente de la diabetes y de cómo vivir con ella. Vivir Mejor, un programa de servicios y de enseñanza, con información y novedades. Vivir Mejor, con la conducción de Aníbal Fernández. Los lunes, desde las 14, por Estación 820, La Radio. Estación 820 Fin Espacio Publicitario Soy Iván Piliud, no te muevas del dial, seguí escuchando Somos Racing. Nuestros teléfonos, 4243-7891-4292-3846. Seguimos con más Somos Racing, 23 y 39 en la República Argentina y tenemos un oyente en línea, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, con Jorge de Don Bosco, Luciano. ¿Cómo te vas, Jorjito? Bien, bien, escuchándolos y, bueno, esperando que empiece el campeonato, ¿no? Sí, estamos tú igual, extrañando el fútbol. Sí, sí, más que nunca, sí, como siempre, como todos los años, ¿no? Y mira, viendo el panorama de Racing, se incorpora a jugadores, yo más o menos ya tengo una cierta experiencia en esto y en una época me enojaba cuando mal vendían a algún jugador o nos parecía, como el dinero no es nuestro, ¿no? Ahora, yo había escuchado que a Lolo, a River, a Racing le quedaban, primero decían 2.200.000 dólares netos para el club, pero ahora escuché que a Racing le quedan los 3.500.000 dólares, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que son 5 cuotas. Bueno, sí, sí, pero siempre es el dólar, ¿viste? Sí, obviamente, y lo que pasa es que, a ver, en un principio, cuando fue toda esta novela de Lolo, desde la dirigencia de Racing lo que le pedían a River era una arriba del otro. Claro, exacto. O sea, ¿por qué? De salida se aplata el contado. Exactamente, lo que pasa es que, a ver, yo creo que pesó más la decisión del jugador que los propios intereses del club. Sí. Para mí ese es un problema, como nosotros lo veníamos justamente diciendo a lo largo, también la semana pasada lo habíamos hablado, y en todo el programa de lo que va del día de hoy, veníamos justamente mencionando eso, que va a haber vos cuando vas a buscar un jugador y necesitas rearmar tu equipo, el jugador que vas a traer, tenés que poner la plata. Sí, sí. Además, no es que lo de Lolo fue una, a ver, en un principio se hablaba de que lo que iba a pagar River era la desvinculación, o sea, en definitiva, no era lo que se esperaba por la venta de Lolo. Sí, es cierto. Lo que sucede es que, claro, si vos vas a buscar un jugador del exterior, te exigen el dinero al contado, como el caso del chico, el Pulpo González, no tengo entendido. Pero acá en el fútbol argentino se ve que es una, arreglan entre los dirigentes que es moneda corriente pagar todo a crédito, y más si es en dólar, una plata, una moneda que siempre se mantiene actualizada, ¿no? Y con el tema de Roger Martínez, ¿para vos lo tiene que vender o tiene que quedárselo un tiempito más racing? Y mira, honestamente, si el dinero es constante y sonante, los 8 millones de dólares, es una venta que a veces se te hace dudar, ¿viste? Nunca se sabe lo que puede llegar a dar el jugador. Y después ya tenemos el caso de Bowe, ¿no? Que presionan en este caso el jugador, los familiares, el representante, y si no lo vendés después tenés al jugador con la cara larga y ya conocemos algo de la historia, ¿no es cierto? Lo interesante es si realmente aparece el dinero a los 8 millones de dólares, o euros. Exactamente. Y otra cosa, yo te digo que el panorama que yo lo veo, yo de por sí siempre a Racing lo veo positivo, aliento a la actualidad de Racing. Te digo que no estoy tan desesperado como en otros años que no venían jugadores, porque Racing ya tiene una base armada. Y si no viene ningún jugador, te digo una cosa, yo a este plantel lo apoyo y para mí son los mejores del país, ¿no? Y alentarlos para, como siempre, ¿no? Lo poquito que queda y bueno, darle para adelante. No sé, a lo mejor es una idea que tengo, que la he plasmado en los últimos tiempos, ¿no? Y apoyar como siempre y bueno, y para nosotros los jugadores son los mejores del país y bueno, y que haga una buena campaña y como siempre alentarlos y esperar al próximo torneo que haga una campaña excelente, Racing. Bueno, muchísimas gracias, Jorgito. No, no, al contrario, Luciano, adelante y te felicito por el programa y bueno, hay que seguir por el bien de Racing. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Jorge. Don Bosco, tenemos otro oyente en línea. A ver, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, Lucho, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Quique? ¿Cómo ando tanto tiempo? ¿Bien? Acá andamos, extrañando el fútbol, extrañando el Racing. Y sí, sí, yo lo que le decía a Marce, la verdad que estoy bastante preocupado. No estuve tan preocupado como lo que estoy ahora, porque este muchacho que hablo recién, yo entiendo todo Racing positivo, repositivo, todo lo que quieran. Pero el equipo se va de atrás para adelante. Y a mí el que está allá, el arquero, a mí, yo se lo dije a Marce, y a mí ya no me convence. A mí yo, particularmente, ojalá me equivoque, porque soy de Racing, porque soy fanático, todo lo que quieran. Pero a mí el arquero ese no me convence. Después tenés el 2, que puede ser Nico Sánchez, que puede ser también Cabral, pero estamos hablando de Víctor. Víctor lo putearon todo el campeonato. Y se quedan Racing. Eso es lo que yo no puedo entender. Y como el tema de Rocio Martínez, particularmente yo quisiera que no se vaya. Porque a mí me gusta el colombiano. También, como dice Marcelo, desaparece unos 45, habría que hablarle, habría que... A veces por ahí se le va un poco la mano, que lo echan boludamente, como lo echaron en Colombia, en el partido que juega la selección. O sea, que hay que hablarle un poco. Pero este es el técnico que tenemos también. Ahora se le antojó con ese de Boca, ese Meli. ¿Qué le vio a ese jugador? Yo me quedo con Cerro, como dice Marcelo. Me quedo mil veces con Cerro. Por eso ya bastante preocupado con el equipo que quiere armar y no sé qué es lo que está pensando. No sé. Vos, la otra vez hablaba del arquero Rey. También es un arquerito. Está bien, anduvo bien en Godecruz, todo lo que vos quieras. Pero ahora estaba mirando recién en Forceport. Bologna firmó para River. ¿A vos te parece que Bologna no es mejor que Ibañez? Te pregunto, Borucho, Bologna. ¿No es más arquero que este Ibañez? ¿Para mí sí? Y bueno, ¿por cuánto lo llevó River? Por domango lo llevó. Si quedó libre de gimnasia. ¿Está dormido este tipo, el presidente este? Porque yo te pregunto una cosa, como le dije a Marcelo. Imaginate que a Ibañez le pongan la quinta amarilla y el próximo partido tenemos que jugar a la cancha independiente. Pobrecito Musso. O a la cancha de Boca. Pobrecito Musso. Y se va a pillar encima. Porque no sabe lo que dice acá a la cancha de Boca. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo vas a tener un arquero, Ibañez? Está bien, todo lo que quieran. Ojalá me equivoque. Pero el suplente, ¿quién es? Musso. ¿Y quién es Musso? Es de la reserva. ¿Y qué experiencia tiene Musso? Que Dios me perdone, si le hago un arquero, todo lo que vos quieras, pero en la reserva. ¿Raci necesito un arquero? ¿Se fue Saja? ¿Tenés que traer un arquero como Saja? ¿Se fue Lolo? ¿Tenés que traer un Zay como Lolo? Eso tenés que hacer. Ahora se lo va a vos. ¿Y qué hacemos? ¿A quién vamos a buscar? ¿A Vergesio? ¿A quién vamos a buscar? ¿A las nueve talleres? Eso es lo que yo creo. Está haciendo muy mal las cosas de esta dirigencia. Yo apoyo a este equipo, ojalá, otro más, Bismarra. Siguen con Bismarra, por favor. Hay que volarlo a Bismarra. Si Bismarra no puede jugar más, andá a hacerle el cambio con Huracán por Bogado, hacerle cambio con otro jugador, con otro hecho que sea un poco más rápido. A mí, yo lo dije, cuéntate que lo vengo diciendo, que Bismarra no puede jugar más. Es muy lento ahora el fútbol, se juega rápido. Este Bismarra es un... Para el rival es un autopeista, porque es muy lento. Así que, bueno, esperemos que se cambie un poco y que se despierte el presidente este y que saque un poco la guita de abajo del colchón, porque el Racing tiene que traer un 8. Un 8 como la gente tiene que traer. Un 8 que sea como Bufarini, como así, un tipo así, como tenemos el Camote Acuña. ¿Te acuerdas el Camote Acuña, Lucho? Sí, yo me acuerdo. Quedate tranquilo, ¿ah? Sí, un 8 como eso tenés que traer. Porque siempre... Yo a Cerro lo quiero, juega bien, pero no es un 8-8 Cerro. Tiene que ser un 8 como... como que vaya y venga... un 8-8 tiene que traer. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias, Quique. Un abrazo. Chau. Estamos aquí en Somos Racing. Está comunicado telefónicamente Leandro Rodríguez Sevia, ¿no? Interante de la agrupación Racing Siempre. ¿Cómo andás, Leandro? Marcelo Cruz te saluda. Lucianito Vence, te saludamos, te damos las buenas noches y gracias por el contacto, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Marcelo, Luciano, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, bien. Terminando un domingo muy tranquilo. Escuchabas seguramente mientras aguardabas la comunicación a los oyentes, ¿no? ¿Estás tranquilo con la actualidad de Racing? ¿Con el próximo inicio del campeonato dentro de un mes o estás intranquilo? Sí, mira, es difícil. Yo escuchaba atentamente lo que estabas diciendo recién y la verdad es que una vez desde afuera tiene una visión de alguna manera que de estar todo adentro la ve completamente diferente. A mí me tocó estar adentro y muchas veces lo que parece inactividad de la parte dirigencial es una gran actividad que no sale reflejada la luz. Según uno, para traer un jugador antes de que salga a los medios debería tener casi todo cerrado porque no hay que salir a los medios como los que empiezan a pinchar o empiezan a hacer otros factores que terminan complicando la negociación. Entonces, la verdad que no lo sé, digo, cuando llegue el libro de pases en cierre y veamos qué es lo que termina trayendo a los que son los Racing, ahí veremos si podemos estar no tranquilos. Solo que sí veo que muchas veces se cree que la apertura de un libro de pases hay que incorporar sí o sí cuando en realidad lo que pasa es que a veces el mismo cuerpo técnico te pide uno o dos jugadores y no te pide mucho refuerzo. Entonces, yo, hay que reconfiar el cuerpo técnico de ese trajo y hay que reconfiar a los dirigentes que son los que ven el día a día del trabajo del cuerpo técnico y evaluar una vez que termine el proceso. Evaluar ahora sin tener demasiada información sobre lo que esté pasando me parece medio difícil. Leandro, esta consulta te la hago, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos contás y nos respondés. ¿Cambió mucho el pensamiento de Leandro Rodríguez Sevia antes de estar en la dirigencia de Racing a este momento? Después que ya pasaste, tuviste un trayecto. Mirá, uno, a ver, yo tengo dos respuestas para eso y las dos son medias contradictorias pero creo que las dos son varias. Uno nunca tiene que dejar de ser hincha porque uno llega a donde está por ser hincha, uno no deja a su familia, no invierte plata, no mete tiempo si no es con pasión y con la pasión que el hincha lo hace. Con lo cual, el hincha no tiene que estar nunca de lado. Por otro lado, uno estando adentro empieza esto que te decía recién, ver los hilos de la cosa, toda la cocina y cómo juegan los repre, cómo juegan los clubes, cómo juegan diferentes dirigentes para que las cosas pasen o no pasen. Entonces, de ese lado uno empieza a entender cómo funciona y empieza a ver las cosas de manera diferente. Estamos dialogando con Leandro Rodríguez Sevia, integrante de la agrupación Racing Siempre. Contanos un poco, Leandro, cómo es este recorrido de la agrupación. ¿Cuándo nació? ¿Cómo se está moviendo? Y mira, la agrupación nace a partir de los sucesos 2012 y 2003 en la pelea con Orno Molina y todo eso donde yo estuve ahí involucrado. A partir de ahí de mi renuncia a la comisión directiva se me acerca un grupo de gente a pedirme algunas primeras explicaciones las cuales se dieron. Perdón, hay un ruido de fondo, estoy justo comiendo y hay gente aplaudiendo. Disculpen el ruido. No hay problema. Yo te escucho perfecto, queda tranquilo. Bueno, yo escucho más o menos, pero vamos a ir adelante. A partir de mi renuncia vine a algunos amigos y conocidos del mundo de Racing, me pidieron algunas explicaciones y que les comenten cómo estaba el tema que me iba en la política del club y a partir de esas reuniones y de esas mesas, largas mesas de hablar de Racing surgió la idea de reunirnos en una agrupación, de formar la agrupación, de buscar los avales, que por suerte mucha gente nos los vio y nos firmó para que seamos agrupación. Desde ese momento estamos involucrados seriamente en la construcción de un proyecto político que lleve a Racing al lugar que creemos que tiene que estar. Si bien, como digo últimamente, Racing está en el mejor momento futbolístico del que yo conozco de los últimos 40 años para mí este es el mejor momento futbolístico, hay muchas otras cuestiones extra futbolísticas y futbolísticas también que se pueden mejorar y mucho. ¿Cómo te va Leandro Luciano Tabla? ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo andás? Leandro, yo te iba a preguntar por el petitorio del 22 de junio. ¿En qué consiste y cuáles son los tres puntos que ustedes están justamente pidiendo con este petitorio? Mira, a partir de la asamblea de diciembre y las asambleas representantes donde se llamó una comisión para la apertura de la reforma de estatutos. En esa comisión están representadas casi todas las organizaciones políticas del mundo de Racing menos nosotros. Fue un criterio que eligió el oficialismo para armarla con diferentes parámetros del cual no se excluyó casi abiertamente. Después de algunos reclamos de varios socios y nosotros como agrupación el oficialismo tuvo el destino de hacer una apertura y un llamamiento a cualquier socio que ir a presentarse para modificar el estatuto que eleve sus propuestas. Viendo esta ventana nosotros como agrupación presentamos estas tres propuestas que es un núcleo central de varias propuestas que queremos o de varios cambios que habría que hacer de estatuto, ¿no? Pero sabemos que se está trabajando la comisión y se está trabajando bien y estos tres puntos queríamos reforzarlos desde nuestro lado. Básicamente consisten en que la comisión directiva sea elegida por el voto popular. O sea, digo, como para explicar a la gente que a lo mejor no tiene mucha idea de cómo está el estatuto armado, en la boleta electoral de Racing se eligen el trinomio, o sea, presidente, vice primero, vice segundo, se elige representante que viene a ser en la asamblea, se elige comisión fiscalizadora que es la que controla los números y se elige el tribunal de conducta. Para cualquier inconveniente que haya con un socio se lo puede evaluar y se lo pueda expulsar o sancionar dentro del club. No se elige la comisión directiva. La comisión directiva es patrimonio exclusivo del presidente o del trinomio en realidad que son los que terminan eligiendo esta constitución de comisión directiva. Nosotros creemos que si podemos conocer estos nombres de antemano y podemos saber de antemano quiénes son los que van a regir durante los tres años de mandato los destinos del club es algo que sería de mucha utilidad para que el socio pueda elegir abiertamente. Creemos que transparentar esta elección sería fundamental. Ese es el punto uno que sería elegir democráticamente la comisión directiva y no que sea por estar solamente en el presidente. Después, bueno, el punto dos algo que se viene luchando de hace bastante tiempo es que el socio adherente es el socio que está a más de cien kilómetros de Avellaneda en el estatuto actual está expresamente prohibido para ellos votar. Ellos figuran como simpatizantes y no socios del club. Así paguen la cuota y tengan su antigüedad todos no pueden votar no pueden ser elegidos. No nos gusta esta discriminación en socios de primera y socios de segunda porque el socio que vive a más de cien kilómetros más allá de que tenga una cuota diferencial no accede a ningún tipo de servicio del club ni ninguna de las sedes y gasta muchísima plata para poder venir al día de partido. Entonces, creemos que es tan meritorio aquel que va a la cancha y que paga su cuota como activo como aquel que vive a más de cien kilómetros y paga su cuota como adherente. Desde este lado consideramos que es arbitrario una suspensión de derechos políticos y por eso pretendemos que un socio sea un voto cumpliendo los requisitos de todo que tenga los cuatro años de tu edad que sea mayor de edad y demás pero si es socio durante cuatro años nos parece destinado que pueda votar y que pueda ser elegido para un cargo político. Después está el tercer punto también, ¿no? El tercer punto que creemos que es muy importante la complejidad que hoy en día tienen las asociaciones civiles Racing es una de ellas y una de las más grandes del país hace que tengamos que ayornarnos a nivel dirigencial tanto el punto uno o el punto dos que hablábamos consideramos que tiene un avance y ese creo que el punto tres también y tiene que ver con el predominio que está teniendo la mujer o el avance que tiene la mujer sobre los los cargos ejecutivos en toda la sociedad. Tuvimos presidente mujer tenemos gobernadora mujer nos parece atinado que haya más dirigentes mujeres en el fútbol y en este caso que nos consideran Racing para eso queremos que el nuevo estatuto tenga una ley de cupo femenino y colándolo como viene haciendo las elecciones nacionales para que determinado porcentaje que habrá que discutirlo y analizarlo bien sean ocupados por mujeres el padrón actual de Racing tiene entre un 25 y un 30% de mujeres socias entonces consideramos que eso podría llegar a funcionar como un piso para que dentro de la lista de representantes y de comisión directiva haya esa cantidad de mujeres para que pueda representar bien al club y llevar adelante la rienda del club Vos nos contás un poco el petitorio que presentaron el 22 de junio Leandro ¿Quedó en stand-by la reforma del estatuto? porque era algo que se hablaba que se hablaba que se hablaba o se ha hecho poco por decir Mirá es raro a ver no quiero un stand-by en principio el oficialismo tuvo el buen tino de llamar a esta reforma y se armó esta comisión que yo te decía con representante de todas agrupaciones eso fue en el mes de diciembre de 2015 se le dio un plazo de 120 días a esta comisión para que dé un dictamen con una reforma esa comisión se está reuniendo todas las semanas se reúnen en la sede y analizan los diferentes puntos a esta comisión nosotros llevamos el petitorio siempre llegó el petitorio automáticamente tuvimos una respuesta positiva de la comisión diciéndonos que habían recibido nuestros puntos y que para cualquier consulta nos iban a tener en cuenta eso es positivo digamos está funcionando funciona y se ve día a día lo que pasa es que no sabemos y no está bien todo el debate qué puntos se están reformando hacia qué lado va esa reforma todo esto está medio encriptado y medio secreto yo tengo información de gente que está en la comisión pero no nada oficial digamos todos trascendidos y todos dichas dos de récord a lo mejor sería importante que desde la comisión detectiva se vaya haciendo un update de cómo está yendo esta reforma para que todos los socios sepamos hacia dónde va y en qué tiempo puede ser que tengamos este nuevo estatuto y a su vez una vez que el estatuto esté más o menos armado que se lo ponga se lo ponga en un debate abierto a los socios y no que sea algo que se dirime entre 10 y 12 personas que es lo que forma la comisión Leandro yo te quería preguntar porque en la agrupación de ustedes Racing Siempre el principal candidato a presidente es Matías Gain Saburnequian si mal no me equivoco ¿no? Sí, sí es una de esas personas que me vino a buscar después de mi renuncia y me dijo que quería participar activamente de la política del club es Matías Matías Gain Por eso la pregunta yo te quería hacer ¿qué papel juega él justamente en la agrupación? No te escuché ¿qué pasó? ¿Cuál es el papel que juega él justamente en la agrupación? No, Matías es una persona más de todas las que apoyan o forman parte de esta agrupación de por sí por su peso específico dentro del mundo empresario argentino y por su experiencia de gestión importante en diferentes empresas creemos que sería un buen candidato para ser parte y llevar adelante el proyecto que tiene la agrupación después será la misma agrupación la que decida si el candidato es Matías si es otro o cómo pero hoy por hoy consideramos que Matías Gain tiene las condiciones y sus atributos necesarios para ser un muy buen presidente de Racing Bueno Leandro muchísimas gracias por este contacto con Somos Racing te agradecemos mucho Gracias a ustedes bueno estamos viendo nos hemos seguido la cancha así que nos seguiremos cruzando Dale un abrazo grande pasaba Leandro Rodríguez Sevilla interante de la agrupación Racing Siempre Maquinarias Boedo ingresa ingresa a www.seclomasdesamora.org.ar Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora Jorge Ben se conducció Banfieldpro.com Estudio Jurídico Inmobiliario Maipú 971 Banfield teléfono 4242 3322 www.banfieldpro.com Encendido la RALDE es una empresa con 25 años de trayectoria en el rubro de los repuestos y accesorios para el automotor con más de 100 clientes diarios a los cuales respondemos personalmente cubriendo sus necesidades filtros, bujías pastillas de freno baterías correas y todo lo que necesita para tu auto al mejor precio comunícate con nosotros al 45 45 34 17 ingresando a www.encendido la RALDE .com.ar o acercándote a la esquina de Crisólogo la RALDE y Galván en Urquiza Capital Federal Soy Luciano Abue no te muevas el dial sigue escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Seguimos con más Somos Racing y ahora sí pasamos a escuchar la segunda parte de la conferencia de prensa de Facundo Saba el técnico de la academia ¿Cómo lo ves al chino Víctor que quizás hoy está mirado más con lupa porque primero se fue Lolo y después porque se habla mucho de que quizás lo quiere Colón de que hay clubes que lo quieren ¿Lo ves bien? ¿Ves que puede quedarse en Racing a pelear por un lugar? Está trabajando está trabajando muy bien como el resto el juego de Racing así que lo trata como uno más ¿Tenés el temor de perder a Roger Martínez en inmediato? Hubo una oferta importante de Lyon de Francia aparentemente van a volver a ofertar ¿Tenés la sensación de que lo perdés a Roger? Sí, hay otras ofertas también así que no nos va a ser fácil poder retenerlo lamentablemente es una realidad ha tenido más allá de que teníamos muchos jugadores de calidad de arriba en el semestre anterior hemos tenido la posibilidad de darle también muchos minutos a él es un jugador que a mí siempre me gustó porque yo antes de venir acá en Quilmes ya tenía era como el jugador para mí apuntado a reemplazar a Canelo o al que se fuera ahí para mí ha sido un placer poder dirigirlo como al resto de los compañeros pero la realidad es que han venido varias ofertas y no va a ser muy sencillo poder retenerlo ojalá se pueda quedar pero es la realidad si se va Roger el reemplazante está aquí Lautaro Martínez por ejemplo o vas a ir a buscar un delante no estoy muy contento con con Lautaro realmente Lautaro está ya el semestre anterior yo hablaba mucho con él porque el entrenamiento estaba muy bien y le decía esperamos la esperanza junio porque ahora tenemos demasiado y no hay espacio no hay lugar eso es lo que yo quiero que me vuelva a pasar y creo que Lautaro es un jugador en cuanto a nosotros tenemos mucha confianza muchísima confianza está hecho un campeonato en una reserva extraordinario haciendo muchísimos goles y jugando muy bien también hemos tenido la posibilidad de traer varios juveniles acá que están sorprendiéndonos no sorprendiéndonos como jugadores porque ya los conocíamos han venido a entrenar muchas veces con nosotros fuimos a ver jugar en sus categorías en la reserva pero la verdad que están haciendo una temporada muy buena estoy muy contento con todos así que queremos darle también posibilidades a los chicos a los jóvenes que puedan jugar en primera y de la única manera es teniendo espacios así que no queremos ocupárselo queremos que ellos los tengan y vamos a jugar por eso Facundo con el plantel que tenés hoy en día al día de la fecha si todos estuviesen en óptimas condiciones ¿qué esquema táctico te gustaría utilizar? y preguntarte si la partida de algún jugador también cambia eso tu preferencia por algún esquema siempre siempre la partida de un jugador un poco a ver si te puedes modificar pero la idea nosotros hemos podido jugar no muchos partidos con 1-4-3-3-3 con Lanús hemos jugado así que creo que fue de los mejores partidos que hemos jugado pero eso no quiere decir que nosotros juguemos siempre así porque los partidos son todos distintos acá hemos jugado con varios sistemas creo que lo más importante más allá de lo numérico es la idea que tengamos de juego la idea de ser protagonista en cada partido de atacar juntos presionar juntos y cuando tengamos que defender hacerlo también todos juntos de tener la posición de la pelota el mayor tiempo posible pero para poder lastimar que el rival se desgaste corriendo detrás de la pelota eso un poco creo que lo más importante el resto se va acomodando dependiendo de cómo estemos nosotros qué es lo que nosotros sintamos en ese momento de qué es lo mejor y también de los rivales porque los rivales también juegan y te proponen cosas que a veces tenés que pensar otras para poder como un juego de ajedrez para poder neutralizar y para poder jugar mejor del rival así que en ese sentido no nos casamos con ningún sistema Pregunto por el caso de Iván Pichu que todavía por una situación contractual no se ha definido su continuidad si bien vos lo vas a tener en cuenta lo has utilizado en los entrenamientos y en las prácticas tú deberías hacer fuerzas con los dirigentes para que se quede y en caso de que no siga se irías a buscar otro lateral sí yo creo que es algo que tendrá que sentarse hablar con ellos nosotros un jugador que con nosotros ha jugado siempre por lo que no he entendido con Víctor estuve hablando que el tema de contrato estaba se había arreglado antes de irse de vacaciones entonces no creo que haya problemas en ese sentido en el verano prácticamente le quemaste el teléfono si lo llamaste 20 veces creo que me quedó corto vas a insistir por el pulpo González recibe todo blanco por acá le vas a pedir que insista no es un jugador que nosotros pedimos ya del torneo anterior es un jugador que me gusta pero como te digo no estoy desesperado ni mucho menos estoy contento con los jugadores que tenemos están haciendo una muy buena temporada han demostrado que cuando nos tocó jugar todos han rendido muy bien y si bien alguno también han peleado el puesto con los que están acá porque los que están acá nadie va a regalar nada así que al contrario va a ser muy competitivo si llega a venir alguno entonces realmente estoy muy contento con lo que tenemos a Mauricio Martínez que lo conocés y lo dirigiste a Unión de Santa Fe ¿se lo vas a sacar a Central? bueno no es como te digo no es tan sencillo igualmente como te dije en esa posición tenemos Bismarra tenemos Videla Huelka ha jugado muchísimo en esa posición también Pancho también lo ha hecho Tabareiro que todavía hasta acá si no hay alguna posibilidad que pueda ir a préstamo entonces nada estamos tranquilos con eso en el arranque de la conferencia dijiste que Ibañez en principio arrancaría siempre en el arquero titular pero por lo que has visto en los trabajos junto a Musso ¿puede ser que te haga dudar la actuación del juvenil que es capitán en reserva que es un jugador que tiene muy buenas condiciones? yo lo veo trabajando muy bien por supuesto que vamos a tener muchos partidos amistosos y también los vamos a ver así que hoy son los arqueos nuestros y tenemos mucha confianza en ellos bueno está ahí la palabra de Facundo Saba como llueve vamos a tener que irnos en bote ¿trajo canoa o no? no ¿remos? no, no traje nada la campera nada más entonces va a flotar cuénteme alguna cosita ¿juveniles hubo? no pasamos en limpio lo que tiene con el tema de las jornadas de juveniles se suspendió este sábado no hubo actividad justamente de inferior de San Racing debido a la situación climática que está pasando toda la casi la República Argentina y gran parte de lo que es Buenos Aires en esta última semana se decidió que no se dispute la quinta fecha de la Copa Campeonato ante Arsenal las mayores iban a jugar en el pérdido de Tito Matiusi mientras que las menores iban a visitar las instalaciones del viaducto por otro lado el próximo sábado debido al día de la independencia tampoco habrá actividades por disposición de la Asociación de Fútbol Argentina Racing se medirá ante News All Boys y esta jornada fue pasada estamos hablando de la de Arsenal para el próximo fin de semana es decir que se jugará el 16 de julio ah bien o sea que fin de semana este que pasó sin juveniles por la lluvia la próxima por la independencia sin juveniles exactamente y ahora vamos a lo que tiene con el fucsal masculino clásico hubo clásico exactamente en la cancha de Racing en el polideportivo Jorge Campa exactamente Jorge Campa una dura caída en el clásico por la decimotercera fecha del torneo de fucsal masculino Racing no pudo aguantar la ventaja en el marcador y terminó cayendo como local frente independiente la academia acumulaba cinco derrotas consecutivas mientras que el rojo volvió al triunfo tras cuatro caídas en fila lo malo del fucsal es que por ahora sigue en caída libre y está en zona de descenso hubo básquet también clásico exactamente el básquet Racing se quedó con el clásico ante independientes es importante una buena en una nueva edición del clásico de Avellaneda más precisamente por el torneo de conferencias Racing le ganó independientes por 97 a 77 bien también tenemos voley femenino que pasó las panteritas lograron el ascenso las panteritas y bueno a ver recordemos que las panteras son la selección justamente femenina de voley que ha crecido bastante y que después de muchos años se metió de vuelta en un juego olímpico yo pensé que era por homenaje a Gustavo Bow también puede ser pero bueno en realidad la panterita es porque los colores son muy similares a la camiseta de la selección argentina y justamente la selección femenina de voley se llaman las panteras ¿las de hockey y de racing tiene nombre o no? no creo que no las milito le pondría yo podría ser las milito si hay alguna algún oyente o algún dirigente del club del fútbol amateur las milito le quiero poner el hockey y bueno pasamos en limpio más que va a haber cancha de sepe sintético ya casi está ahí exactamente pasamos en limpio Racing se impuso 3 a 0 ante Cabat y logró lanciado ascenso a la segunda división de la liga Unilivo como es así se llama la liga para caber aquellos que no entienden Unilivo es una marca que auspicia la copa por eso tiene ese nombre el conjunto de Erika Reynoso fue claramente superior a su rival y se quedó con la victoria en la sede capital por eso ya lo que va a ser la próxima temporada las pantelitas van a estar jugando en la primera división bien ¿vió la copa tiene alguna cosita más el polideportivo o no? no, no, ya no tengo más nada ¿vió la...? ya vamos a ir cerrando ¿eh? ¿el Eurocopa? sí, sí, sí no, sí a ver el Eurocopa es como un mundial ya tengo yo le vuelvo a repetir lo mismo si tengo que elegir cómo juega un equipo hay que agarrar los divididos y cómo juega Alemania ya está todo dicho ¿te vio cómo juega Alemania? igual no me gustó a mí me encanta Alemania sí, no me gustó mucho Alemania este... no, a mí me encanta para mí el que jugó muy bien y que estuvo jugando bien toda la... ¿la Euro? la Copa, la Euro de Gales que es más Gales debuta no lo vi a Gales nunca jugó una una Euro la primera vez y está entre los mejores cuatro y juega bien porque capaz que algún desprevenido que dice no tengo DirecTV bueno, si sintoniza Canal de la Ciudad creo que Cablevisión es el número 2 y en Telecentro el 702 si es digital y si no es el 71 exactamente tiene la posibilidad de verlo sí, la verdad que es lo único que está moviendo porque el otro día vi el partido de Boca por la Copa con la Copa Argentina que jugó creo que con Güemes bueno no, yo no lo vi lo veo porque no hay otra cosa para ver pero es la realidad y bueno uno está extrañando el fútbol por eso estamos todos rogando que los días pasen rápido y que ya llega agosto para empezar a ver a la Academia bueno, nos vamos despidiendo Lucho nos reencontraremos el próximo domingo dale, el próximo domingo como siempre a partir de las 23 horas y obviamente con toda la la información que tenemos con Racing esperemos que en esta semana como bien decíamos nosotros se empiecen a mover los a ver los dirigentes y también el técnico y ver qué es lo que va a hacer yo calculo que va a ser muy poco los jugadores que van a venir a Racing que tenga una linda semana y nos reencontramos el próximo domingo a las 23 para continuar hablando de lo que más queremos de nuestro querido y amado Racing que tenga una linda semana